Seguimos en la segunda dosis con una muy buena compañera del debate, María Jamardo, que como saben ella se dedica a contarnos de manera que nos entendemos todos todo lo que ocurre en el mundo judicial que a veces para los profanos en la materia se nos hace complicado. María, te leía en el debate que arrancamos el año con una muy mala noticia porque nos comentabas que en uno de tus artículos que el Tribunal Supremo decide hoy miércoles 10 de enero si concede 17 nuevas rebajas a delincuentes sexuales en función de la ley del CSI. Explícanos cómo va esto porque teníamos un poco la sensación que después de aquellos 200 días nefastos el apoyo que recibió el PSOE por parte del Partido Popular para cambiar la ley había servido de algo. Pero ¿por qué esta situación de estos 17 presos? Sirvió a partir de entonces. Feliz año a todos. La realidad es que esa reforma del CSI, de la que muchos advirtieron que iba a ser una sangría de rebajas y beneficios para los peores delincuentes sexuales de nuestro país, violadores y pederastas, tiene efectos que se prolongan en el tiempo, no sólo de manera anterior a que se dictase esa ley, es decir, todos los presos condenados antes de que entrase en vigor esos 200 días se han visto o podrían verse beneficiados por ella, sino que también quienes delinquieron o presuntamente delinquieron y fueron detenidos o procesados durante el tiempo en que estuvo vigente hasta la reforma en la que el Partido Popular de hecho se acabó el gobierno para arreglar un poco las cosas, también pueden verse beneficiados porque el cálculo de sus condenas en caso de producirse se van a aplicar en función de esos rangos, de esas sanciones previstas por la ley tan criticada y tan polémica del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Es decir, que aunque ya no está en vigor, la norma sigue teniendo efectos. Y todos aquellos que, insisto, fueron condenados antes de su entrada en vigor, desde que los delitos sexuales están castigados en nuestro país como tales, pueden acogerse a esa ley. Así que el goteo va a ser constante hasta que todos los presos de nuestro país, insisto, que antes de la entrada en vigor de la norma o que durante la vigencia de la misma fueron condenados, detenidos, sancionados o procesados por este tipo de ilícitos, pues vamos a seguir viendo casos. La sala de lo penal se reunía por primera vez este año en martes y en esa primera sesión del Pleno incorporaba cuatro revisiones de penas a la baja y hoy, a lo largo de esta mañana, suma 17 más. No es un dato menor y yo creo que, aunque efectivamente quieran hacernos ver que el tema ya está resuelto, hay que seguir contando que el goteo continúa y que no hay una sola semana en el alto tribunal, en el que la sala de lo penal, la sala segunda, no revise algún tipo de petición de un preso para rebajar su estancia en prisión. Claro, es que como bien decíamos, fueron 200 días con esa nefasta ley aplicándose y como bien nos está recordando, por desgracia en esos 200 días los delitos se siguen cometiendo y claro, uno se juzga por la ley que está en ese momento vigente. ¿Existe alguna posibilidad, María, de que el alto tribunal decida, bueno, a pesar de esto no vamos a beneficiar a estos presos o entiendo que, como es lógico, están también atados a sujetos, a lo que dice la ley? Bueno, el Supremo tiene que cumplir la ley aplicable y si es la más favorable, tiene que aplicarla más favorable. Eso es lo que fijó la doctrina del propio Supremo y lo que además siguen los tribunales superiores de justicia de las audiencias provinciales que están aplicando esa misma ley. Hay que entender que estos recursos llegan como petición de denegaciones o de concesiones anteriores por parte de esas jurisdicciones previas. O bien porque los presos no están conformes con que no se les haya aplicado la rebaja en el caso concreto o bien porque las víctimas que han visto como sí se les rebaja en base a la ley del CSI piden que el Supremo lo revise. Hay que ir caso por caso. El Supremo no hace sentencias grupales, pero sí que es cierto que efectivamente está vinculado por la ley o por la aplicación de la ley más favorable al reo. Si en el caso concreto de un condenado por violación o por pederastia corresponde aplicar esa rebaja de acuerdo al cálculo de las penas que mantuvo vigente la ley del solo CSI, no queda más remedio que hacerlo. Claro, a mí me decía hace tiempo María un abogado cuyo cliente estaba en prisión por haber cometido un delito contra la libertad sexual de una tercera persona, en este caso de una mujer, y me decía claro, tú ponte en la piel de esta persona que está en prisión. Dice, bueno, es que estar en prisión es terrible. Si puedo utilizar una ley y ya se ha utilizado con otros, siempre queda aquello del agravio comparativo y a eso se están agarrando, que también es verdad que desde el punto de vista de una persona más allá del delito terrible que haya cometido, también es entendible que intenten hacerlo, claro. Bueno, es que nuestro Estado de Derecho prevé esa situación y por eso se advirtió a la ministra Montero de que la ley no debería salir en los términos en los que se publicó y ella misma defendió y el propio Pedro Sánchez dijo que se trataba de una ley de vanguardia que sería imitada en muchos otros países. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Y lo hemos contado en muchas ocasiones. Se intentó calificar cualquier tipo de conducta sexual inapropiada como violación. Y en ese cajón desastre en el que todo es violación, desde que, por ejemplo, te tocan el culo en el metro, que es muy reprobable, no es tan grave como una violación con fuerza o con amenaza en la que tú estás siendo coaccionada para mantener relaciones sexuales no consentidas, plenas con una tercera persona, pues evidentemente eso que hizo, que al meter todo en un mismo saco no hubiese una gradación de la pena. Claro, que no puedo penar él al mismo, ¿no? Entiendo. Exacto. Y por lo tanto es más difícil calcular esos tramos de proporcionalidad de las penas, lo que hizo que todas bajasen algunos grados. Y ahí está la clave de ese despropósito. Lo que hizo, insisto, se avisó antes de que sucediera y se podía haber evitado. Una vez cometido el desastre, es lógico que los presos, en el ejercicio de su derecho de defensa y en el ejercicio de su revisión penitenciaria y en el ejercicio del cumplimiento de su condena, que efectivamente está previsto en nuestro Estado de derecho, pues hagan uso de todas las herramientas que tienen a su alcance. Otra cosa es que esto sea admisible desde un punto de vista legislativo o político o que sea admisible o no reprochable constantemente a un gobierno que se dice feminista y que lo único que ha hecho es precisamente revictimizar a esas mujeres o a esos menores que fueron abusados o agredidos sexualmente. Tú decías muy bien, pongámonos en la piel de ese preso que puede beneficiarse, ¿cómo no va a hacerlo? Pero pongámonos también en la piel de esa víctima que vio como su violador era condenado a X años de prisión y ahora tiene que asumir el coste emocional, el coste psicológico de ver que es puesto en libertad antes de lo previsto. También es un daño que no se está cuantificando o reparando en base a un capricho político que, insisto, pudo haberse evitado. Y además es que, como bien decimos, aunque duró esos nefastos dos días, las consecuencias, como bien dices, quedan casos por verse, el impacto emocional, como bien está señalando, quien ya ha visto rebajada su condena y ya está en la calle hablando, claro, pues claro, a esa persona que ha sido víctima, ¿cómo se lo explicamos? Pues es muy difícil de explicar, entiendo. Es que, bueno, para mí me resulta increíble. No nos hemos encontrado todavía con demasiados casos de reincidencia, pero todos sabemos que la reinserción de los presos que cometen delitos relacionados con la libertad sexual es complicada. Sí, lo dicen los propios profesionales, además. Exacto. Entre otras cosas porque los impulsos propios de esos delincuentes son impulsos que difícilmente son contenibles o reconducibles, ¿no? Bueno, veremos en el tiempo, porque todavía es muy pronto y efectivamente esas escarcelaciones que se han producido, más de 120, son muy recientes, pero tampoco es descartable que se puedan producir nuevas agresiones de manos de esos presos escarcelados anticipadamente. Y entonces ya el coste sería todavía mayor desde el punto de vista, no solo de las víctimas pasadas, sino de las potenciales víctimas y sobre todo de la sociedad, que ha permitido, no por no protestar, pero sí porque no podía hacer otra cosa y porque el capricho del gobierno era el que era sacar esa ley de prisa y corriendo, pues estas situaciones. Claro, esperemos que, en fin, toquemos madera para que no se cumpla nada de esto, por desgracia, porque, como bien dices, sería un fracaso de toda la sociedad. Muy rápido, María, publicabas también otra cosa en el debate que a mí me ha sorprendido especialmente, que es lo que ha pasado en la Audiencia Nacional con Santiago Pedraz, casi siempre de actualidad por otros temas no judiciales, pero ahora por algo profesional, que es que la propia Audiencia Nacional le ha dicho que aquello que él dijo de no haya lugar a investigar las querellas que presentaron cuatro represaliados por la dictadura de Obián, le han dicho a la Audiencia Nacional, sí señor, tiene usted que instruir este caso, estas cuatro denuncias. Bueno, el caso estaba muy enfangado, como sabéis, se trata de una denuncia que se puso ante la Audiencia Nacional por dos ciudadanos, o por dos nacionales, mejor dicho españoles, que eran disidentes del régimen autocrático de Guinea Ecuatorial, del señor Teodoro Obián, y otros dos que residieron en nuestro país. Acusan al régimen, en concreto al ministro de Presidencia, que es el hijo del propio Obián, y a dos miembros del gobierno más, que tienen algún vínculo familiar también con el dictador ecuatoriano, de haber secuestrado, torturado y hacer desaparecer a estos cuatro disidentes del régimen gubernamental. ¿Qué pasó? Que como tenían esas raíces españolas, hubo una denuncia presentada entre la Audiencia Nacional, que al ser un delito de carácter internacional y sobre todo al vincularse con un objetivo terrorista, esos ilícitos correspondían en competencia a la Audiencia Nacional. Por turno le tocó al magistrado Santiago Pedraz, que es el titular del juzgado de instrucción central número 5 de la Audiencia Nacional, y después de cuatro meses de dilaciones, el pasado lunes, conocíamos que Pedraz se inhibía para dar competencia a la Corte Suprema de Guinea Ecuatorial, que también estaba investigando estos mismos hechos. Pues bien, lo que ha dicho la Sala Penal de la Audiencia Nacional, rectificando al juez Santiago Pedraz, y sobre todo, y una cosa muy importante, asumiendo la competencia de esta causa. Es decir, Santiago Pedraz tiene que abrir un sumario ordinario para investigar lo sucedido, pero en el caso de que decida que no hay nada reprochable o que no hay nada sancionable, tiene la última palabra la Sala Penal que le acaba de rectificar. Y esto pone en marcha una investigación, unas pesquisas que hasta ahora no se habían producido en nuestro país para determinar qué fue lo que existió realmente y depurar las posibles responsabilidades penales que haya, si es que las hay. ¿En qué se ha basado la Sala Penal? Pues en primer lugar, en la gravedad de los delitos y la tipología de los delitos, que incluso incluyen algunos de lesa humanidad, y en el escrito de la Fiscalía. El fiscal encargado de este caso, Vicente González Mota, también coincidía con los creyentes en este caso, en que era necesario investigar en nuestro país qué había pasado con estos cuatro disidentes y qué responsabilidades tenían las personas concretas a las que se hacía referencia en esa denuncia. Y así están las cosas. El propio Pedrazo hoy mismo ha iniciado esas pesquisas, ha abierto ese expediente, ese procedimiento sumario de jurisdicción ordinaria y a partir de ahora tendrá que hacer el trabajo que determinó que no tenía que hacer en un auto del pasado lunes. Pues veremos a ver en qué queda todo esto. Seguiremos atentos porque, en fin, es verdad que a veces nos olvida lo que ocurrió en Guinea Ecuatorial tan vinculado a nuestra historia este país. Muchas gracias, como siempre, María. Gracias a vosotros. Un abrazo.